¡Ay, por favor! 18 segundos para el equipo azul, 9 segundos para el equipo de Naranja. Y si arrancamos así. No, nos arranca la cabeza. Me gusta, mira, no, no, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Están los tres sentados iguales, con las manos cruzadas los tres. Iván, acá hay mucha concentración, se viene a ganar. Estamos jugando con el campeón, es una gran responsabilidad. Exactamente. Miedo, miedo. Dale, Floppy. Vamos a... Tieno tiene el gardo, Floppy. Tieno tiene el gardo. Bueno, atención porque los volvemos en frente. Lo van a dar vuelta, lo van a dar vuelta, quédense tranquilos, en serio. Bueno, me pude ganar. Mirá, se puso bueno. ¿Sabés por qué se puso bueno? ¡Te está chuseando! ¿Sabés por qué se puso bueno? No, no, no. Pero no lo conocés. Este es el peor. ¿Sabés por qué se pone bueno? Tranquilo, vas a ganar, te dice. Se pone bueno porque ahora viene la pista musical. Es un charme. Argentino Junior, te está chuseando. No me hablé. No, deja. No, después no habla él. No, hablemos de fútbol. Bueno, yo tampoco puedo hablar mucho de fútbol. Bueno, atención, vamos a jugar.